En Habitat Soluciones queremos ser espejo del talento de arquitectos, diseñadores y constructores. Buscamos el arte implícito en sus trabajos, investigando continuamente sobre ideas y soluciones para que nuestros televidentes tengan una mejor visión de cómo el correcto planeamiento de las construcciones necesariamente desemboca en una mejor calidad de vida. Bienvenidos a Habitat Soluciones. Gracias por compartir esta ventana con nosotros. Para el día de hoy hemos preparado el siguiente material. Esta tarde visitaremos la Casa Triángulo, cuyo estilo contemporáneo reta a la vista en fusión con la naturaleza. También nos adentraremos en la paradisíaca Hacienda Pinilla y su estilo neocolonial. Y al final del recorrido sabrá qué nueva sala de espera VIP inauguró el prestigioso arquitecto Diego Van der Laat. Recordamos nuestros titulares y continuamos con nuevas ideas y soluciones. Al este de San José, cerca de importantes centros educativos, comerciales y laborales, Barlovento Condominio presenta su novedoso concepto arquitectónico. Aquí encontrará variedad de modelos de residencia, todos ellos con moderno y sofisticado diseño, además de un elegante acceso principal y múltiples áreas recreativas. Conozca Barlovento, un proyecto con calidad bíblico. Hotel Harbour Reef en Osara Guanacaste, una de las mejores playas en Costa Rica. Descanse, disfrute, surfe, coma bien. Sus vacaciones serán diferentes, en una locación poco frecuentada por los ticos al precio que usted quería. Harbour Reef en Osara Guanacaste. Descúbralo primero. Este mes aproveche nuestra promoción. Llámenos. Philips, una experiencia de diseño en cada encendido. La línea de iluminación de Philips lleva a la delantera en la creación de soluciones de iluminación innovadoras que embellecen e inspiran, y a la vez ofrecen recursos simples para crear el ambiente perfecto en el hogar, oficinas, industria y áreas públicas. Visite Philips Home Lighting, una tienda de soluciones de iluminación dirigida al hogar. Arquitectos y especificadores de proyectos de iluminación. 75 metros al oeste de la estación de servicio Delta, en San Francisco de Dos Ríos, contigua al almacén El Eléctrico. Philips, el poder de la luz para mejorar la calidad de vida. ¿Qué tal amigos de Hábitas Soluciones? Mi nombre es Manfred Pérez. Los vengo a invitar a que participen en el Seminario Transiberiano, actividad que va a venir a enseñarles cómo hacer dinero en Internet sin morir en el intento. Vienen expositores del extranjero muy importantes para ayudarnos a entender cómo funciona sin necesidad de saber de tecnicismos, pero mejor aún, en que uno se concentre en hacer dinero. Si gustan, pueden ver mayor información en la dirección www.transiberiano.com. Muchas gracias. El vestuario de las conductoras de Hábitat es de WAPA Fashion. Con un concepto de líneas puras y estácios fluidos que eliminan barreras entre el adentro y el afuera, a través de soluciones arquitectónicas de estilo contemporáneo, se logra como resultado una fusión perfecta con la naturaleza. Conozcamos Casa Triángulo. Casa Triángulo. El cliente buscó tener un concepto de casa muy limpio, donde los espacios fueran muy fluidos, donde se integraran a su vez con el exterior, donde no se sintiera un límite dentro de lo que era el adentro y el afuera, siempre bajo un lineamiento muy contemporáneo, líneas muy puras, donde los espacios se integraran entre sí. Cuando llegamos aquí por primera vez, este era un lugar, bueno, muy boscoso en ciertas partes, pero habían zonas planas, digamos, que en la plataforma en la que estamos trabajando, que lo que tenía era tal vez acate alto, digamos, pero marcaba una plataforma bien definida, donde no habían árboles que cortar. Y al medirla, tomamos todas las dimensiones y las líneas importantes a trazarse una acción triangular, ¿verdad?, particular. Tomando esa premisa, pues, de que podíamos tomar esta plataforma, que los árboles no se tocaban, que había buena vista, la punta del triángulo iba a quedar direccionada hacia el mar y hacia la vista más importante. Fue de ahí, pues, donde empezamos a lanzar nuestros conceptos. Inclusive, en un principio no pensábamos que fuera a ser una casa triangular, por decirlo así, más que todo en planta, no tanto en elevación, pero conforme la casa se fue desarrollando y aportando cuestiones del cliente, ideas del cliente, ideas de nosotros, la casa empezó a tomar esta conformación. Bueno, dentro de todo el proceso de diseño de la casa, se fue como creando esa afinidad donde el cliente fue muy participativo. Cuanto a la iluminación, básicamente se trata de que lo que es la iluminación natural sea el concepto prevaleciente. Y la iluminación artificial son como acentos que se vienen a dar para lo que es ya la parte más nocturna, pero aún así se mantienen como en un segundo plano, ¿verdad? Porque al ser espacios tan abiertos y tan fluidos, ¿verdad?, permiten una iluminación prácticamente constante a pesar de que sea día o noche. Ir creando como una apertura visual hacia él, ¿verdad?, como ir encontrándolo. Entonces, se empieza con una fachada muy sólida y conforme uno va penetrando, se va como perdiendo esa solidez, posteriormente con los ventanales y llegando al espacio de la terraza donde se une completamente, ¿verdad?, con el remate de la piscina y posteriormente el océano. Todo lo hicimos bajo esos trazos y esas líneas triangulares, ¿verdad? Nosotros traemos una lista, por decirlo así, de necesidades y de ideas y de requerimientos. Nos sentamos todos en una mesa, cada uno transforma su idea de alguna manera, lo ponemos en el centro, lo discutimos, hacemos otros croquis y ahí se van muchas horas de trabajo solo conceptualizando la casa. Queríamos lograr algo más artístico en la escalera, no una escalera tradicional y empezamos a quitarle apoyo, esos soportes, hasta que, inclusive tratamos de quitarle el último, pero ahí estuvimos, ¿verdad?, con cuestiones de estabilidad y todo para que quedara una escalera rígida, pero aún así fuera suficientemente liviana. Ok, Casatriángulo, el nombre obedece a la conformación del terreno, ¿verdad?, donde está situado. Que por las características mismas de la topografía, tenemos una plataforma en forma triangular que poco a poco nos genera, ¿verdad?, después de la exploración conceptual del proyecto, una conformación que resulta ser en forma triangular. Parte de lo que se habló en un principio fue eso mismo, si usted recorre la topografía del lugar, todos los árboles y la topografía como más densa está ubicado como detrás de esas tres líneas que marcan más la casa. Lo que hicimos, de hecho, fue hacer grandes aperturas, aprovechar toda esa naturaleza. Está a la ventana e inmediatamente están las hojas de los árboles. Los árboles no están desde la parte más baja, sino que usted ve los árboles a la mitad o en la parte más alta. Hay una sensación de que usted está como flotando entre los árboles y eso fue lo que tratamos de marcar más. Con Caso Triángulo nos contactan de International Property Awards y nos invitan a participar con el proyecto en la categoría de Américas, teniendo nosotros el premio máximo en la categoría de Single Unit Costa Rica con la residencia. La idea es que no se viera hacia adentro, ¿verdad?, hasta que usted realmente pudiera abrir las puertas principales y empezar a buscar a través de la casa. Pero no es algo que usted lo ve de inmediato, sino que empieza a transformarse como en un recorrido. Bueno, es como todo, ¿verdad?, la fusión de los espacios, la integración con la naturaleza y buscar siempre como ese énfasis de la arquitectura relacionado más con la parte artística. Equipada con estaciones de trabajo, lectura y menú, son algunas de las características de la nueva Sala de Espera VIP Credomatic del Aeropuerto Internacional Juan Santa María, diseñada por el arquitecto Diego Van der Laet. La Sala Santa María VIP es un espacio pensado para convertir la espera del vuelo en una experiencia exclusiva. Se encuentra ubicada en el segundo nivel, frente a la sala de abordaje de la puerta número 4. Fue diseñada por el prestigioso arquitecto Diego Van der Laet, recientemente seleccionado para la construcción del nuevo edificio del Museo del Jade, e inaugurada en septiembre del 2011. La sala comprende un área de 560 metros cuadrados y requirió una inversión que superó el millón de dólares. El diseño de la misma fue realizado pensando en brindar una experiencia de máximo confort para el pasajero con necesidades y exigencias de alto nivel, lo que dio origen a diferentes áreas exclusivas creadas para diferentes fines. Ya sea que el pasajero desea aprovechar la espera para trabajar o simplemente para disfrutar de un momento de relajación, en la Sala Santa María VIP encontrará lo que necesita para hacerlo con éxito. Entre las características de la sala se encuentran confortables áreas de trabajo y lectura con las principales revistas y periódicos locales, acceso a Wi-Fi gratuito, 12 pantallas de televisión por cable, un variado menú que incluye desde desayunos hasta sushi, paninis, ensaladas, bocadillos premium y platos fuertes, bar de bebidas alcohólicas incluidas, eso sin mencionar la espectacular vista de la pista de aterrizaje y de las montañas que rodean el Valle Central. Es un verdadero orgullo poder decir que en Costa Rica tenemos una de las mejores salas VIP de Centroamérica, exclusiva para un selecto grupo de clientes Platinum, élite y prestige de American Express de Credomatic. Queremos extenderle una cálida invitación para que pase a conocer la impresionante Sala Santa María VIP antes de abordar su próximo vuelo. Le aseguramos que será una experiencia de la que no se arrepentirá. ¡Gracias! ¡Gracias!